Oh oh oh, venghi, yeh, ying, yeah Mira, oh señorita, bailando caliente, sona sexy, frente a mí Défame acercarte, ole, baby Quiero decirte, que guapa, guapa eres Recisame, yo soy Gino, y tú, donde vives menos No te recubes a luz, que esta noche eres mi luz Que no hay cortes en paz, tú y yo arriba, con el ritmo del mar Señorita sensual, señorita sensual, señorita sensual Señorita sensual, señorita sensual, señorita sensual Tienes nada de la discoteca, que el tiempo pasa Anda, aquí hay, no lo sé, a dónde quieres A mí no me importa Tu huevo se fue, tu huevo loco, salgo de tus piezas Yo a piso y piso, haz tu show, mi amor Sabes lo que siento Yo soy Gino, y tú, donde vives menos No te recubres a luz, que esta noche eres mi luz Que no hay cortes en paz, tú y yo arriba, con el ritmo del mar Señorita sensual, señorita sensual, señorita sensual Señorita sensual, señorita sensual Yo soy Gino, y tú, donde vives menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!